Otras veces de las penas de corazón que habría tenido, ¿no? Porque, bueno, ¿quién no? Tenemos manera de confirmarlo con Natalia Barulis. ¿Quién no ha tenido una pena del corazón? Pero tiene nueva novia. Míralo, así se lo vio a Maluma. Estas son las últimas imágenes con su nueva pareja que se llama Susana Gómez. Y digo la última porque ya son varias en los últimos meses que los pescaron en distintos lugares. Estas son en Miami, pero los han visto en Colombia y demás. ¿Quién es este amor de Maluma? Maluma, bueno, es una joven arquitecta, Susana Gómez. No solo se los vio... Otro rubro. Otro rubro. Cambió de rubro. Es una arquitecta, construye mucho, está divorciada y ya integrada a la familia. Porque te digo que acá en estas imágenes no aparecen, pero hay en algunos posteos de la cuenta de Instagram de ella, fotos familiares. Con la mamá de Maluma, viste que Maluma es muy de su familia, es muy pegados. Así que la cosa marcha muy bien. Con la familia, a veces con la mascota, con su perro, que tiene un Doberman hermoso. Nueva novia para Maluma. Así que aquello, viste, del triángulo amoroso y las penas con Natalia y Neymar y qué sé yo, ha quedado atrás. Están construyendo el amor. Muy bien. Voy a decir, con la arquitecta. Muy bien. Suma.